Se me fue con el sol Sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita, con la oscuridad Yo no sé, si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más, tan fugaz Que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba a saber Que tal vez, su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita, con la oscuridad Yo no sé, si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural Como el río al mar, como el río al mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé, si me fue tan natural Yo no sé, si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé, que ya no está Lo que es peor No volverá Yo no sé, si me extrañó 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 Gracias.